Información en mi, buenos días también a nuestro compañero Ebre Coral, estamos aquí justamente en el puente sobre el río Nanay, estamos aquí al otro lado, es decir, en la misma comunidad nativa de Santo Tomás, y vamos a conversar con el señor Mario Jaramillo, quien es el delegado justamente comunal, porque nos está indicando algo preocupante, ya se rompió el diálogo entre los moradores de esta comunidad con el MTC, señor Mario Jaramillo, bienvenido a Exitosa. Buenos días, buenos días, señor Nicolás, bienvenido a nuestra ciudad, querida Loreto, para resumir el tema del puente, el puente que se ha construido sobre un territorio de una superposición territorial, entre la marina de guerra del Perú y la comunidad nativa, sin embargo, nosotros de buena forma hemos prosperado esta diferencia para que se construya el puente Nanay, con las condiciones que el Ministerio de Transporte, el Ministro de Transporte y el Ministro de Defensa, se transfieren los territorios a la comunidad bajo los acuerdos sostenibles de una mesa. Hace 20 años, señor Nicolás.